Tan solo ve las cenizas en que te convertirás. Esta emanación de fuego complica mucho el encontrar un nido confortable. Serías un buen rascador de espaldas. Las rayas serían un gran camuflaje si los tigres no fuesen de un color naranja tan llamativo. Mi caparazón tiene una pequeña abolladura con la forma de tu cara. La tortuga esa parte es iguales fortaleza y hogar móvil. Tendrás mejor aspecto tras una buena paliza. Me encanta la miel, pero las abejas... Un solo golpeo. Tu torreta ha sido destruida. Hacer que sus espíritus sean lindos. Hacer que sus espíritus sean lindos. Los espíritus sean lindos. Somos poder puro. ¡Maldimintario! La vida habla a través de nosotros. Los espíritus emergentes. ¡Persigue al enemigo! Un poder ilimitado. Concentración suprema. El dragón ya no existe. Acabad con todas las barreras. Los espíritus se han fusionado. Asesinato doble enemigo. Asesinato doble enemigo. Nuestra fuerza es física y vital. La fuerza es física y vital. Los espíritus se han fusionado. 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 ¡Suscríbete! 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 Que sus espíritus sean libres. Asesinato triple. Tu equipo ha destruido una torrella. Que sus espíritus sean libres. Su equipo ha destruido una torrella. Tu equipo ha destruido una torrella. Tu equipo ha destruido una torrella. ¡Vamos! Asesinato Lidia, Fl��� cerca se twee, Asesinato levemente. Exterminarme. Tu equipo ha destruido una torrella.